Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Arrancamos capítulo 22, si mal no recuerdo Y habíamos agarrado justamente aquí donde está el colega muerto La tarjeta nivel 1 ¿Nivel 1 era? Tarjeta sí, nivel 1 Así que ahí nos está marcando donde tenemos que ir Vamos a subir por aquí A ver qué encontramos A ver, vamos a ir con Natalia ¿Qué encuentra esta chica? Por ahora nada Un viejito de depósito de este cien Están en buen recaudo en la morgue, bueno Acá hay una cajita Acá hay otra puerta que pide el emblema Munición de Magnum ¿Cómo están con municiones? Bastante mal Pero estuvimos peor Así que vamos Vamos a volver por donde vinimos Vamos a ver Acá teníamos el banco Esta puerta pide tarjeta nivel 2 Acá enemigos no había No sé si me acuerdo por lo menos Aparte de los que están encerrados Otra clase Otra clase de Oh, se rompe Otra clase de enemigos no había Espero que sigan todos encerrados Sí Ah, bueno A ver, parece que alguien salió Ese ruido no me gustó para nada Allá hay alguien Ese rojo Creo que allí hay algo Es el Maldito bicho invisible A ver Tenemos Uff Se está acercando Lo que no quiero Es pegarle al Que se abran los Se está acercando No, eso es lo que no quería Eso era justamente lo que no quería Bueno Por suerte Terminó fácil Dentro de todo este Asqueroso dicho Bueno Vamos a seguir el camino Hacia el punto que nos marca Que le está caminando Que le está caminando Vamos a seguir Vamos a ver el recorrido que hace Es como si hubiese otro ahí Pero no No hay otro A ver aquel aparenta ir y venir En el mismo lugar En el mismo lugar A ver el otro se levantó Pero que garror Vamos cielo Vamos 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 ¡Suscríbete! No me acuerdo donde tenia este el... Ahi esta ¡Uff! Era la Magnum Un baúl Tenemos un baúl que este baúl yo no había visto Si estuvo ahí cuando pasamos, no lo había visto Bueno, tenemos uno No No No, esta baladito Ahi estamos Es un estuche Para Magnum Bien Bien, bien, bien A ver O'Barri Un poquito de luz No sería mala idea En que esta sala nunca habíamos... Nunca habíamos entrado aparentemente Nunca habíamos entrado Aparentemente nunca habíamos entrado Bueno Bueno Por acá no hay Mira, acá la puerta No hay dos Acá no van a ir a ver nada Alcohol Alcohol, 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 alcohol Y nada más A ver Otra cosa Otra cosa Otra nota Acá Ya está Bastante peligrosos Si, si, si Bastante peligrosos No hay dos Tenemos uno tirado en el piso Y el otro Más allá Aparentemente en la cabeza Tiene el... No te levantes No tenemos nada para tirar Botellas vacías Botellas vacías Tampoco tenemos Un ladrillo Pólvora ahumada Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo abar de aquí Vamos a entrar de una calle El otro está atrás Vamos a ver Aaaaah Me equivoqué Me equivoqué en el botoncito Me pego un... Un castañazo con el ladrillo Que lo dejó revolcado ¿y te vayas? ¿dónde estás? me confundí de que quería agarrar la munición y abrirla con puerto sin querer este tiene la llave del emblema este no tiene nada, vamos a ver que tiene este un cadáver, esperemos que no se levante este muchacho acá vamos a darle algo a Barry para hacer lugar la munición esta tela vamos a descartar nos ocupa lugar y no la estamos usando pero cuando agarro esto se levanta el otro muchacho bueno acá no quedó nada pero menudo castañazo le pegó le pegó Natalia al al bicho que llegó a sacar el punto débil del monstruo bueno así que teníamos esto donde iba ya no me acuerdo o por aquí habíamos entrado bueno acá tenemos una linda recorrida uuuh ahí está otra vez el bicho eh se está acercando se está acercando que bueno que estuvo fácil ese que bueno que estuvo fácil ese bueno la cuestión que teníamos un par de puertas que nos pedía la llave del emblema ven conmigo voy así que vamos a ir buscando creo que eran cuatro acá hay una acá hay una justamente que tiene un torniquete y acá abajo hay y acá abajo hay munición de pistola que agarre barrio justamente hace falta a ver a ver que otra cosa encontramos por aquí nada por aquí tampoco a ver a ver aquí no hace falta la luz pero ahí marcaba E acá hay algo munición esto no tiene nada no, nada más nada más que la munición y estamos estamos, estamos, estamos ahora a ver esta vivito y coleando yo no sé si ven la luz o que es lo que ven porque Y es que no sé para dónde mira, si mira para atrás o para adelante Aparentemente está mirando para la puerta Gracias ¿Hace cuánto que no podíamos usar el sigilo? Bueno, a ver Parece que estoy yendo para el lado que no tengo que ir Porque había otra puerta más que pedía la llave del... Uh, acá dónde está el reloj El reloj ¿Qué es mi misión de pistola? ¿Para subir? ¿Qué es mi misión de pistola? Sí, un baus No No Acá va a ser kit No, mira el ladito Bueno, vamos, vamos, vamos Bueno Ahora sí, falta uno Muy bien Una mejora especial, muy bien Qué bueno Y acá tenemos Arco un papel, pero no es un papel Esto vamos a agarrar Esto vamos a romper Un rubí Listo Listo de dónde sale Bueno, yo no me quiero ir todavía Así que La tarjeta nivel 2 La tarjeta nivel 2 Munición de rifle de asalto Munición de pistola Y empieza a haber munición A diestra y siniestra O sea Van a empezar a salir todos esos bichos que estaban encerrados Para complicarnos la existencia Bueno Vamos a recargar esto Vamos a recargar esto Esto está bien Y esto está bien Bueno, vamos a ir con el rifle Estamos Estamos, estamos, estamos Pero no, muchacho Si yo me estoy esquivando ¿De qué? ¿Por qué me tocas? Nos dejó con 8 de munición Muchos repelantes Pero acá puertas no había Si, había una Porque ya habíamos entrado Revisado Acá está la otra puerta del emblema Acá está la otra puerta Y con esta pegamos toda la vuelta Pegamos toda la vueltita Y si Pegamos toda la vuelta Y salimos acá donde estaba el amigo El doctorcito muerto Bueno, nos hagamos un viajecito Porque veníamos justamente a esta puerta Y a ocupar la mejora Múltiple nivel 1 Bueno, a esta altura tendrías que darnos algo más 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 Múltiple nivel 1 Bueno, lo que más se usa es la pistola Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué encontramos acá? Tenemos un alcohol Debes de estar muy cansada, Natalia ¿Descansamos? Estoy bien, Barry Pero gracias Muy grande Muy aguantadora Acá tenemos gotellas Para ir para arriba Ella ya no puede agarrar más Vamos con Barry Otra cosa acá Nope Bueno, vamos a Combinar Botella Botella con alcohol Sí, un molotov Esto es otro alcohol Así que vamos a combinar Con esto Porque estos son muy efectivos Para los bichos Son muy efectivos Sí Bueno, esto lo podemos pasar Uno a arno Y dos también Perfecto Entonces hacemos un lugar Más o menos Parejo No se ve Absolutamente nada En el mío Y nada extraño Acá nomás A la vueltita Hay un Ojo Ah, pero está encerrado Y hay un par Otra botella Otra botella El tema es así Está dando muchas botellas Mucha munición Acá se va a armar Se va a armar Horriblemente Humo, humo, humo Bomba trampa Bomba casera Vamos a hacer una casera Y tenemos una planta verde Esto no era Dos plantas verdes Vamos a darle una más a Barry Bueno Vamos a ver el espacio Que más encontramos Esto parece romperse O no se rompe Ah, también se presentó Pasión Bien Acá tenemos Molotov Pero mejor que la Barry Barry Ahí está Ahí tenemos más cosas Esto es Munición de rifle de asalto Qué manera de dar cosas Acá se va a armar la gorda Se va a armar la gorda Y bien gorda Bien gorda se va a armar acá Vamos a ver que ve Natalia acá arriba No ven mucho Acá hay más munición Más cajitas Esto no me gusta Munición de pistola Fufufufufu Sí, sí, sí Y esto es Munición de pistola Había algo más Un gubín Un saphiro Un saphiro Acá hay pólvora Ah no Torniquete Parecía una polvo Bueno Nada más por acá Vamos a agarrar un ladrillito Otra cosa más no hay El tema es así Tocamos esto Activamos esta palanca Y ahí se pudre todo Se pudre todo ¿Brillo? Ah, sí Se pudre todo cuando toquemos eso Otro rubí Bueno A darle Y sí Era obvio No hay No No hay Esos No hay no le di ninguno los ascensores permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza suena a los invisibles no soltame 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 suena a alguien visible emergencia, se han detectado niveles míricos, fuera de lo normal pero si yo me esquive, muchacho bueno, no tenemos más condición donde viene el bicho este que se controle la amenaza hay uno solo solo un poco más, aguanta si, ojalá, podremos espero que podamos aguantar emergencia, se han detectado niveles míricos, fuera de lo normal activando procedimientos de cuarentena que más se puedan escuchar otro misil permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza permanecerán desactivados hasta que se controle la amenaza si si, es el grandote horrible ese bueno, tenemos un volotov y una casera ojalá ojalá uuuh uuuh que esto se va a poner bravo uuuh Oh, 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 que sopapo me puso Emergencia Se han detectado niveles víricos Fuera de lo normal Sí, sí, sí Activando procedimientos de cuarentena Cerrando todas las puertas Los ascensores permanecerán Desactivados hasta que se controle La amenaza ¿Qué te pasa? ¿No puede subir? Sí, sube No queda nada de munición No nos queda nada de munición ¿Se te dolió, eh? No ¿Cuándo te mueres? ¿Cuándo se muere? Me quedan solo cuatro balas Nada más que eso Se han detectado niveles víricos Fuera de lo normal Porquería, 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 porquería Y más porquería ¡Qué bárbaro! Y dale con Encuentra Alex Qué complicado que estuvo esto Dios santo, con las balas justas Así como te da munición Así como da munición Para hacer molotov Cualquier bomba, así te saca Es increíble lo que se gasta Pero bueno, acá estamos Todavía, parados Sigue con el desenfoque Vamos a sacar el desenfoque Opciones, gráficos No está activado el desenfoque Creía que estaba activado Porque desenfoca cuando apunta Pero bueno Esta canción ¿La conoces? No me gusta Lo único que yo espero Que consigamos munición Bueno, acá hay un barril Bueno, munición de pistola No es mucho Pero 15 es 15 Algo más tendría que haber Ahí hay munición de magna Bien Dentro del ataúd Hay más Un pedazal ¿Hay más? No, Barry alumbra Para este lado Hombre Hey Barry Barry Sí Qué bonito Lindo momento Para quedarte sin linterna Uy, ya que empezó la pesada esta No se ve No se ve nada Es una oscuridad Total ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Espero que no nos salga nada Con la oscuridad Porque Es una plana Yo soy de verdad ¿Qué? Lo falsa debe morir Solo yo soy de verdad ¿Qué puede? Ah, está terminado Pero es falsa, Natalia No me asustó Muñecos colgados ¡Lotti! ¿Qué le has hecho? ¡Lotti es mi amiga! Lotti Lotti ¿Por qué Alex? ¿Qué tienes en contra de ella? Verdad Mentira No 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 Desechas lo que se te ha dado Desechas tus recuerdos Falsa Yo lo que quiero desechar es la cara de esa mujer Y la boca Y todo lo que se pueda Desecha Desecha Natalia No 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 comprendo lo que sentiste al ver vivir no me basta quiero trascender vamos a dar mal esta mujer o a mostrar muy mal terriblemente no vas a llevarte la huésped dios santo y tenemos que pelear contra esto menudo bicharraco nos tocó topacio quien quiere topacio quiero munición donde se metió donde está vamos a recargar esto esto parece ser o alas de mango se viene una complicada complicada pero en serio se viene no ahi esta donde estas por qué la odias tanto y para acá dale ok a correr no 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 se ve nada gracias por tu ayuda gracias por tu ayuda donde esta no 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 se ve nada gracias por tu ayuda gracias por tu ayuda no 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 tenemos nada para curarnos tampoco no gracias cielo si no fuese por no salí salí que se si si cierto ya 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 necesito munición yo debería ser negra no tú ya 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 uh oh la 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 ¿Qué haces miedo? Está bien feo, ¿eh? ¿Dónde se metió? Bueno, no nos queda munición No nos queda nada de munición No puede ser que le haya errado, Dios Uh, está lleno de gas Oh, qué mujer No, no se ve nada Y como que te lo hiciste sola, ¿no? Como que te lo hiciste bien solita todo lo que tenés El tema es que no tenemos más nada para disparar ¿Dónde está? No, no tenemos balas No tenemos nada Cero, totalmente cero munición Tiene tiro Ah, acá hay munición Ah, de franco encima me dio ¿Dónde estás? Repugnante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la cara ¿Dónde estás? Vamos a ver si cuando rompió acá dejó algo de munición. Otro botell. Nos queda un tiro. No, no nos queda ni un tiro. Nada, no tengo ninguna munición, ni ningún tipo de arma. Ay, cómo se complica, cómo se complica. A ver mujer, a ver si me tiras munición por acá, así te puedo matar. No, no te parecería buena idea. Si me tiras munición, podría matarte. Ya está. No tengo nada para tirar. ¿Va a correr otra vez? Acá hay munición. Magnus. ¿Dónde está? Corremos. Tela. Pero se está comiendo unos tiros. Bárbaros. No se muere. Pero se comen unos tiros bárbaros y no muere. ¿Te vas a morirla? ¿Te murió? Sí, por fin. No estaba muerta. No estaba muerta, andaba de parranda. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? La está estrujando. Como pasta mental la estruja. Vamos Barry, Barry, Barry. Reacciona Barry. Uh, la mató. La mató. La mató. Que grue. Que grue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, Octavia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!